somos tan mal agradecidos que ni así lo buscamos si nosotros fuéramos agradecidos sabiendo que que usted no nació en un país como Irán que no tiene salvación en un país como como Pakistán como la India todas esas naciones que se van a unir a la Rusia y pelearán contra Israel en los últimos tiempos que no hay escapatoria ni salvación para todos los descendientes de Edom entonces pero para nosotros Jesucristo ha tenido misericordia y como no darle gloria a él entonces que se nos cuente si es para Dios como estamos estudiando Apocalipsis 16 verso 17 21 sobre una séptima copa pero la palabra y la respuesta la tiene el libro de Ezequiel vamos a Ezequiel 38 en su verso 18 al 23 esta noche usted va a leer el libro porque no soy profeta de Dios no soy profeta solamente soy un predicador de la palabra por medio del Espíritu Santo pero no siendo profeta yo sé que más de algunos de ustedes no han leído la Biblia toda la semana amén desde el 138 vamos a estar leyendo del verso 18 en delante usted me contesta con un amigo que no lo tenga y aquí tenemos la respuesta donde va a ser el terremoto la misma Biblia nos da la respuesta y dice el 18 en delante en aquel tiempo cuando venga con contra la tierra de Israel dijo Jehová el Señor subirá mi ira y mi enojo aquí está la respuesta en el 19 parte de las que miran están perdidos desde allá de Apocalipsis 16 y 17 21 dice aquí porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi vida que en aquel tiempo hablaban de la tierra de Israel ¿a donde va a ser el terremoto? en Israel amén entonces dice el 20 que los peces del mar las aves del cielo las peces del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la falda de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmorarán los montes ¿verdad que se dice? y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra 21 y en todos mis montes se amarán contra el espalda dice Jehová el Señor la espalda de cada cual será contra su hermano 22 lo liderará contra él con pestilencia con sangre haré llover sobre él sobre él sus tropas sobre muchos pueblos que están con impestosas lluvias de piedra ¿verdad que se dice? graniz y huevo y azufre ¿verdad que se da feo ahí en Israel? y será engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová aleluya ¿verdad que el tiempo malo que viene para Israel a ver estos son los acontecimientos de señales que Cristo ha dejado por medio de su palabra él dijo que cuando miráramos señales y rumores de guerra que nosotros estudiamos en el río la palabra en el río significa caminar recto aleluya la palabra río significa mirar hacia el cielo mirar para arriba no como el pueblo de este tiempo bueno pero como es profético que en los últimos tiempos sería un pueblo de cristianos frillos y divios y muertos dice la Biblia entonces nosotros como cristianos si nosotros Cristo dice que no los quiere ni quimio no los quiere ni medio caliente sino que los quiere bien encendido en el Espíritu Santo entonces cuando estamos nosotros bien encendido en el Espíritu Santo alguien hermano que ama la presencia de Dios no va a querer ir y se domina en la casa en la hora alguien que ama la presencia de Dios aunque sea cabeceando con esa silla va a estar ahí porque es porque usted quiere que de algo de repente se va a manifestar una presencia gloriosa de Dios y te va a tocar y te va a llenar el Espíritu Santo pero en la casa vendida en el Facebook te va a llenar pero de nuevo bueno seguimos con la palabra Apocalipsis capítulo 16 versos 12 17 también los acontecimientos acontecimientos apocalípticos vaya anotándolo porque esto le va a servir a usted Apocalipsis 6 versos 12 al 17 que el sexto sello es el mismo séptima trompeta y es la misma séptima copa ven contesta que una vez cuando tenga a ver capítulo 6 de Apocalipsis verso 12 en adelante ya lo tiene mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre 13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudido por un fuerte viento 14 y el cielo se desvaneció como un pergadero que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar 15 y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escóndelo del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero 17 porque el guardia de su vida ha llegado y quien podrá sostenerse en pie dice verdad siempre cada palabra de la biblia tiene una respuesta comenzamos en apocalipsis 16 versos 17 21 encontramos la respuesta en el libro de un profeta mayor que es Ezequiel versos 38 18 adelante ahora vamos a ir a otro libro del profeta en las escrituras profeta mayor que es el libro de Jeremías 4 versos 23 31 para encontrar la respuesta aleluya cuando lo tenga hay poderes en Cristo Jesús que vive amén gloria al Señor su capítulo 4 de Jeremías le dije verdad versos 23 vamos a estar leyendo hasta el 31 ya lo tenemos amén leemos el 23 adelante y lo vamos así amén deberíamos estar bien activos buscando esa palabra de Dios así como tiene el dedito para el teléfono para meterse al facebook así también en las páginas de la biblia tenerlo así aprenderlos los libros nosotros desde los éxicos hasta los apocalipsis quienes son los que van en medio cuáles son los que terminan casi al final amén apocalipsis este ahora vamos a Jeremías amén Jeremías capítulo 4 versos 23 31 ya lo tenemos amén amén y uno de los problemas de estos últimos tiempos es que el cristiano se ha hecho bien delicado no más le tocan la llaga y cambia de color y desde aquí yo lo digo al que es moreno se pone como morado al que es blanco se pone pero como brazo encendido amén ya lo tenemos capítulo 4 verso 23 de Jeremías y esta es la respuesta de la apocalipsis 612 que leímos allá en el año dice miré a la tierra y aquí que estaba asomada y vacía y los cielos y no habían ellos luz miré a los montes y aquí que temblaban dice verdad y todos los collados fueron destruidos y esto la isla y yo decía ya miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido dice 26 miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asomadas dice delante de Jehová delante del actor de su vida el cristiano porque así dijo toda la tierra será asomada pero no la destruiré en todo el 28 por esto se inundaba la tierra y los cielos arriba se escurecerán porque hablé y si lo pensé y no ni arrepentí ni decir que no se repitió ni decidiré en ellos dice el 29 al estruendo de la gente de la caballo y de los flecheros jugó toda la ciudad entraron en las espesuras de los coches y subieron a los peñacos a las piedras de allá todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno 30 y tú destruidas le dice a Israel que harás aunque te vista te gana aunque te dones con atario de moro aunque te pintes con antimonio tus ojos en vano te enganan te menosprecian tus amantes buscarán tu vida 31 porque oí una voz como de mucha muy buena mujer que está de par angustia primeriza voz de la hija de Sion Israel que lamenta y extiende su mano diciendo hay ahora de mi que mi alma desmayará cancha de los asesinos se aproxima un tiempo difícil para tierra de Israel un tiempo profético que si usted sabe a medida usted ha leído los libros históricos de las historias del pueblo de Israel y uno de los que más impacta en las historias del libro del pueblo de Israel como la historia de los jueces y nos metemos a los demás libros vemos que Israel siempre ha sido bendecido por Dios pero ha sido castigado las escrituras hablan que hubo un tiempo para Israel en aquellos tiempos antiguos que Israel en la época que era profeta el profeta el hombre carro de Israel quien era el hombre carro de Israel a quien era el profeta leía el carro de Israel a quien era que leía el carro de Israel y a todos leía el carro de Israel era Eliseo bueno Eliseo dice que en esa época Eliseo le profetiza a una mujer y le dice que se mueva de esa tierra porque viene gran tribulación para Israel y dice las escrituras que rodearon a Israel y a Israel no le entraba comida para ningún lado y cuando no entraba comida para ningún lado comenzaron a vender lo que hace la paloma ¿para qué lees la historia? y la libra oiga de pupú de paloma era vendida para comer adentro de la ciudad de Israel dice que la cabeza de un burro tenía precio la cabeza de una yegua tenía precio porque se habían quedado en una tribulación que los tenían sitiados que no podía entrar comida para nada el tiempo de tribulación se valdrá repetir en los últimos tiempos para Israel todas las naciones vecinas son enemigas ya de Israel y no va a poder entrar producto para Israel este es un cabo a lo que se acerca es un cabo a lo que se aproxima por eso yo al consejo que le doy como cristiano que ahora se afirme con Cristo no juegue el evangelio como está jugando véngase al 100% porque los cristianos mentirosos entrarán al reino de los cielos algo algo que identifica ahora a la iglesia que dice que es sana doctrina que no lee la biblia la iglesia y la sana doctrina tienen que estar leyendo la biblia aleluya aleluya Dios le deja a su pueblo 10 mandamientos 600 estatutos y entre los 600 estatutos hay uno que viola a los cristianos todos los días y ese es el pecado del chile en uno de los estatutos Dios habla a Moisés y le dice en el libro de Levítico en su capítulo 19 verso 16 no andarán chismeando entre tu pueblo y ojo ordena a Dios no andarán chismeando entre tu pueblo y es lo primero que hacen las personas en estos tiempos vienen a la iglesia y es chismear no vienen a adorar a Dios sino a chismear ay es que este como mi Dios esa palabra que predicó ese pastor el jefe de mi canón como me lo dijo te volvió porque estabas mal pero si anduviera bien no te duele no que la palabra edifica límite edifica la palabra el que está bien con Dios se alegra en la palabra y seguimos con la palabra seguimos en los profetas apocalipsis 11 15 19 apocalipsis 11 15 7 8 usted me contesta con una vez cuando lo tenga hay poder en su nombre apocalipsis 11 15 usted me contesta con una vez cuando lo tenga hasta ya lo mismo activado hasta sin sueño entonces dice 15 el séptimo ángel tocó la trompeta estamos ahí hubo grandes voces en el cielo que decían los reyes del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su Cristo y el rey ganará por los siglos de los siglos y hay seis y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y en su trono se encontraron sobre sus rostros y adoraron a Dios dice el 17 diciendo te damos gracias señor Dios todopoderoso el que eres y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado dice el 18 y se alejaron las naciones y tu vida ha venido al tiempo de juzgar a los muertos dice de dar galardón a tu siervo a los profetas a los santos a los que tienen tu nombre a los niños que es pequeño y a los grandes las personas adultas y de destruir a los que destruyen la tierra 19 y el templo de Dios fue abierto y el cielo y el arca de su pacto se veía y el templo y hubo relámpagos y voces truenos y un terremoto y gran granizo lo que estamos leyendo en la venida en la venida del Señor se caerán esos cielos se abren los cielos el pie se caerán en pedazos esos cielos y caerán lluvias de piedra hacia la tierra entonces nosotros como cristianos necesitamos ponerlos al 100% para escapar de lo que viene pero si estamos jugando al evangelio usted va a mirar esos cielos que se caen y de esa lluvia de piedras que viene arriba mal que el cabezón no se va a escapar porque hay lluvia de piedra entonces necesitamos estar al 100% con Dios para escapar de la vida del indio porque el Cristo que ahora es misericordia es amor ese día no es amor el viene con gran ira y viene destruida a los malos los que están destruyendo la tierra alarga la toma a sus santos a sus siervos a los niños a los pequeños como grandes por eso usted que le ha comprado esos fuegos de Nintendo a su hijo que le ha dado al teléfono a su hijo porque se lo está entregando al diablo si usted como cristiano fuera sabio usted no le diera al teléfono a su hijo ¿sabe que ya hay ya hay hospital para locos por el teléfono? hay hospitales ya paradictos antes eran paradictos a la marihuana paradictos al alcohol ahora ya hay también paradictos al teléfono ¿y sabe cuánto vale la mensualidad? bien barato 21 mil dólares entonces le van a costar del año como 300 mil dólares y dicen ellos que ya desde que el cipote amanece en la mañana en el teléfono en la mediodía que está comiendo y ya no te pone tensión que el cipote no te pone tensión el cipote ya está vindo al teléfono entonces ¿sabe cuál es el consejo que yo le daría? quítelo el teléfono quémelo y si quiere que el cipote llegue al reino aleluya pero siga de alcahuerto pues siga dándoselo y verá que usted también te da una paga por alcahuerta aleluya vive el señor ¿verdad? amén apocalipsis 19 11 al 21 me conteste ahora vamos a saber por la Biblia hasta por qué país entra Cristo aleluya oiga saber por la Biblia y por qué el país entra Cristo amén aleluya 19 en su capítulo 11 capítulo 19 perdón verso 11 al 21 me conteste que no me vengo de lo que yo amén entonces aquí el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo contaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia justa y pelea dice ese es el rey que esperamos sus ojos eran como llamas de fuego había en su cabeza muchas diamantes y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo 13 estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo de Dios 14 los ejércitos celestiales vestidos de nido finísimo blanco y limpios le seguían en caballos blancos 15 de su boca salió una espada aguda para herir con ella las naciones y la reirá con bala de hierro y el pisanagar de su vino y del furor de su vida del Dios todopoderoso que dice en su vestidura y en sus mulos tiene escrito este nombre rey de rey y señor de señores de ahí cierre y vio un ángel que estaba en pie y en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo pedí y congregados a la gran comida a la gran cena de Dios 18 para que como hay carne de presidente de reyes y de capitales carne de fuertes carne de caballos y de subidentes carne de todos libres y esclavos pequeños y grandes 19 pina la bestia a los reyes de la tierra el poder político y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que levantaba el caballo y contra su ejército 20 y la bestia fue presada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron alzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre 21 y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos será una gran cena tan sabrosa allá en israel en tierra de israelitas bueno todas las profecías de apocalipsis apuntan para israel pero hay dos puntos de profecías que apuntan afeitando al mundo y una es la marca de la bestia la biblia habla de un sello en las escrituras que es el sello en estos últimos tiempos se llama código de barra este código de barra es el sello que fue a hablar a través de este código escaneado de este código ahora ya hay una indiferencia de chip el teléfono viene con un chip que se conoce como una memoria ahora ya hay chip implantado a los seres humanos hay gente que está enferma allá de los riñones y la diálisis les han metido un chip que ahora desde el hospital están haciendo la diálisis por medio del chip es un experimento social que han venido haciendo ahora ya hay gente que ya anda en chip y con ese chip ya estás pagando la biblia dice que no podía comprar ni vender hay un pueblo tan tacaño que solo ya doble dice la biblia dice la biblia que no va a poder comprar ni vender es con dólares si usted me pregunta si yo ando dólares en la cartera no ando nada pegando en la tarjeta porque como a mí ya no me están pagando en cheque me pagan en sobre giro sobre albanda ahora lo que traigo es una tarjeta y esta tarjeta trae un chip pero ya después ya no va a hacerlo con la tarjeta va a ser con un chip entonces estamos en ese tiempo que el tiempo se le abrió ya el código la bestia que nosotros vemos que Juan habla la bestia es un poder político de gobierno el apocalipsis habla de tres bestias una bestia cristiana el apocalipsis 13 está hablando de una bestia de presidente que representa a los G20 a las naciones unidas y en otra parte de la iglesia del eccomunismo que va reuniendo a todas las religiones mundiales y se va formando un grupo de falsos cristianos que es un poder político cristiano unido de presidentes con gobierno la falsa cristianidad unida de los gobiernos ese representa apocalipsis 13 pero en apocalipsis 17 y en apocalipsis 11 sale una bestia que sube del abismo y apocalipsis 9 y esa bestia que sube del abismo es la que reina en Israel y esa bestia que sube del abismo es la famosa es la conocida como Rusia entonces cuando hablan apocalipsis 17 de esa del G8 que es el octavo el octavo escribe pero el octavo es el mismo 8 en estos tiempos dice que el octavo formaba parte el G8 formaba parte Rusia entre los 8 venían entre los 7 y el G7 de los G7 se aparta Rusia y forma su grupo político que va por otra parte que esa es la bestia que sube del abismo entonces la bestia que sube del abismo se une a las naciones orientales a las naciones vecinas de Israel y va con todas esas naciones toman a Israel y Rusia comienza a gobernar por un porcentaje de meses a Israel Rusia es la bestia que sube del abismo es la que mata a los dos ángeles que vienen del cielo a predicar hacia Israel y después de eso es aquello que se empieza a derramar esos cielos y le cae a la Rusia y se calma una estación de bombas allá por eso se llama la guerra del armagedón porque los descendientes de Esaú serán destruidos ese día y todos los que se unan hacia la Rusia entonces nosotros en este tiempo como cristianos tenemos que tener abiertos los ojos que vivimos en los últimos tiempos ya no es tiempo de estar jugando al evangelio ya no es tiempo de estar haciéndolos así con lo que no los mire el Señor y lo está viendo todo es tiempo si usted se quiere al cielo comience a firmarse con Dios amén aleluya y como le dije que todo tiene su respuesta vamos a ir a la respuesta de Apocalipsis 19 Isaías 63 uno de los profetas mayores Isaías 63 usted le contesta con un amén cuando lo tenga y vamos a estar leyendo del 1 al 6 que es la respuesta de Apocalipsis 19 11 al 21 todos lo venimos haciendo con respuesta amén Isaías 63 me contesta usted con un amén cuando lo tenga vamos a leer del 1 al 6 ya lo tenemos amén dice quien es este que viene de Herón verdad que así dice dice así no dice así amén en el Génesis capítulo 10 usted encuentra que Saúl es Herón verdad y todos los descendientes aparecen allí de Herón los descendientes de Saúl verdad que aparecen allí en el Génesis 10 no yo creo que no hemos meído bueno amén quien es este que viene de Herón ya lo tenemos amén y de Borja con dice con vestido rojo este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder yo el que hablo de justicia grande para salvar Jesucristo rey dos porque el rojo es su vestido y tu ropa es como del que ha pisado el lagar tres he pisado yo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo los pies con mi ira y los oye con mi furor y su sangre salpicó mi vestido manché toda mi ropa dice el 4 porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado dice Cristo 5 miré y no había quien ayudara y me la revillé porque no había quien sustentase y me salvó mi vaso y me sostuvo mi ira 6 y con mi ira oye a los pueblos y los embriague en mi furor y derramé en tierra su sangre lo leyó o no lo leyó entonces ¿verdad que este Cristo de misericordia no va a ser misericordia esa niña? ¿no es verdad que no va a ser misericordia ahí? ¿ah? pongas de las pilas oye pongas de las pilas todos los días que el culto no falta que venga no dejamos de congregar como algunos tienen por costumbre a ellos todos los tienen los domingos como que dice justo es catolicismo ¿ah? no, dice justo es catolicismo entonces la Biblia nos enseña sobre la venida de Cristo quien vio nacer a Cristo Israel ¿verdad? lo vio crecer lo vio morir lo vio resucitar lo vio subir al cielo lo verá venir y lo verá pelear ese Cristo amoroso misericordioso este es bueno este es bueno buenísimo la Biblia dice que él entrará por una nación que está cerca de Israel emplarán los simientes de esa nación también esos de rata correndo el día de su venida este grado renta para aquellos que dan pero bonito para los hombres aleluya aleluya Isaías en el capítulo 19 verso 1 vamos a ver qué país por qué país dentro capítulo 19 verso 1 Isaías un profeta mayor 19 verso 1 a ver contesta que una vez cuando lo tenga a ver sobre amén 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 dice profecía sobre Egipto es aquí que Jehová monta sobre una tijera nube y entrará en Egipto y de los y de los y de los egipto temblarán delante de él desvallerá el corazón de los egipcios dentro de ellos dentro de Egipto temblarán los simientes le dijo a uno de los ángeles Dios mal Cristo Dios manifestado en carne verdad en carne que no es espíritu en carne porque como un espíritu quedaba como un patrio arriba amén dijo uno de los ángeles varones así como lo miráis que se va en una nube lo veráis venir verdad no lo ha leído usted no lo ha leído entonces él vendrá en una nube porque la palabra como está escrita se cumple como él vendrá en una nube y sus santos ángeles con él nosotros como cristianos esperamos la gran venida de Cristo nosotros estamos estudiando el punto profético de las profecías de la venida de Cristo y en la venida de Cristo habrán muchos acontecimientos y muchas señales la señal que encontramos entre los cristianos que el amor de muchos iba a enfriar el amor de los cristianos iba a ser un amor tan frío mentiroso que está diciendo ahora le dice el hermano yo lo amo pero es de mentira ay no es mi vida pero es de mentira pura falsedad la que se viene en estos tiempos pero a mí lo que me gusta de la palabra que Dios lo escudriña todo y como lo escudriña todo en el día de su venida los falsos no van a entrar los hipócritas no entrarán los chismosos no van a entrar porque dice la palabra de Dios que no van a entrar los chismosos los mentidosos no entrarán al reino de los cielos entonces los ladrones no entrarán al reino de los cielos en estos tiempos nosotros los hemos hecho tan bíblicos sabe usted que ahora hasta para diez manos son bien bíblicos los hermanos son tan bíblicos y que se agarran hermanos desde la base del texto del que habla el apóstol Pablo allá en los hebreos capítulo 7 que dice que el día no era para mantener a los levitas pero si nosotros utilizamos la sistemática utilizamos la hermenética lo volvemos al libro de los hechos porque es que ya la iglesia no biesmaba los quedamos con la boca abierta pregúntenle porque es que no biesmaba pregúntenle para aplicar dicen que en el capítulo 4 que ya ellos ya habían entregado todas las propiedades a la iglesia y por eso ya no biesmaban porque todo era de la iglesia entonces ya no tenían que dar porque ya todas las propiedades las habían dado verdad que por eso ya no daban entonces espera ahora usted viene con la mentira y es chulo ahora no que ya no es mentiroso no hay que ser tan mentiroso bueno dejemos a la palabra ya lo pide como que eres triste y vamos a ir sacaría en su capítulo 4 14 versos 4 5 sobre que se parque Israel y por la biblia vamos a ver cuántos fueron los muertos también porque la biblia dice cuántos fueron los que fueron muertos por el terremoto por el terremoto entonces sacaría su capítulo 14 uno de los profetas menores está ya antes de llegar a Mateo antes ahí vaya promete un tantito para atrás va a encontrar más de aquí otra más de aquí va a encontrar lo que sacaría ya lo tiene amén aleluya ¿quién vive? ya lo tenemos bueno dice el 4 y el 5 más tarde dice y ponle un ejemplo de un terremoto que iba a ser alguien para allá dice y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén ¿verdad que le dice? al oriente y el norte de los olivos se partirá ¿verdad que le dice? por el medio hacia el oriente y hacia el occidente y hacia un valle muy grande y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur ¿verdad que le dice? y Urié y termina en el 5 y huiré al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta Asael huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías rey de Juga y mientras Jehová mi Dios y con él todo su santo vendrá aquel rey con millares y millares de ángeles ¿amén? y entonces en Israel habrá un gran temblor y se partirá Israel entonces la gran ciudad santa que la gente conoce como la para la gente la gran ciudad santa pero para Dios se conoce como la gran Babilonia la gran ramera es Israel la gran Babilonia es Israel entonces los acontecimientos vienen para Israel Apocalipsis 16 19 hay poder en el nombre de Cristo alguien leía cuando estaba en los tiempos estaba leyendo sobre este asunto yo creo que no se dio ni cuenta pero estaba leyendo sobre este rucho y dije bueno para ahí vengo yo y para ahí se me trae el Señor alguien gastó un cántico de la gran tribulación y comenzaron a testificar y dije por ahí tenemos pero no estamos tocando la gran tribulación en otra ocasión y no nos permite el vida lo vamos a tocar Apocalipsis y ya hay beso 19 beso 19 ya vimos que se parte ¿verdad? en pedazos bueno vemos dice el 19 y la gran ciudad fue dividida en tres partes y la ciudad de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cálido subido del ardor de subido usted lee el 20 y el 21 como ahí iniciamos donde es el terremoto ¿dónde es el terremoto? ajá entonces allí allí los está dando la palabra de Dios que Israel es la Babilonia de los últimos tiempos la ramera de los últimos tiempos el Sequiel en su capítulo 16 lo dice entonces nosotros si leíamos Biblia nos diéramos cuenta de que los acontecimientos estamos hacia un paso de la venida de nuestro reino y por eso creo que si usted estudiara al 100% escudriñando las escrituras usted no perdiera su tiempo en el Facebook como lo pierde no perdiera su tiempo en redes sociales porque el Facebook no debe verificar para nada hay cristianos que desde aquí se le tira la frente hasta azul pero as note la camisa que traen azul si no porque todo el tiempo pasan en el Facebook y han olvidado la palabra de Dios amén la Biblia dice escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida y ellas son las que dan testimonio de mí dijo Cristo amén entonces vamos a ver cuántos muertos porque mire todo lo que se comienza por la Biblia todo tiene su respuesta comenzamos con un terremoto y que van a haber muertos en el terremoto entonces mire la Biblia ella misma nos enseña y explica entonces hay cuestiones que la lean hay unos que saben nada porque la lean hay otros que saben poquito porque poquito la lean y hay otros que no saben nada porque no la lean amén apocalipsis 11 versos 13 y vamos a la respuesta apocalipsis 11 versos 13 me contesta con un amén cuando lo tenga hay poder en Jesús amén capítulo 11 versos 13 amén de apocalipsis apocalipsis 11 versos 13 allá lo tenemos y dice en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron ¿cuántos? ¿cuántos murieron? en el número de 7 mil hombres 7 mil hombres en números de 7 mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo ¿cuántos van a morir en el terremoto? allá en Israel allá en Israel ¿amén? cuando usted lee y se lo apocalipsis y como no estudia la Biblia se queda en la apocalipsis usted puede pensar que el terremoto va a ser en toda la tierra y nos imaginamos que va a ser en toda la tierra toda la isla y nos imaginamos y a veces predicamos eso pero como no no leemos la Biblia no nos damos cuenta de los sucesos que vendan sobre Israel que no nos escapamos de la marca no nos escapamos porque ya estamos vertidos a nivel mundial esto es algo que ya se está dando el primer sello nos enseña a través de las escrituras el primer sello era la falsa cristiandad que saldría la falsa cristiandad y comunismo que ya está el segundo sello sería quitada la paz ya no hay paz mientras los mismos hermanos de la iglesia tienen paz el tercer sello sería que subirían los costos económicos y los costos económicos han subido hasta decir ya no un apartamento de una recámara costaba antes 400 dólares ya le era costando 900 estamos pagando una cantidad alterada una libra de fajitas antes valía por 2006 3 dólares por muy caro ahora está costando 12 dólares entonces los costos van subiendo y van subiendo hasta las nubes ¿por qué? porque dice que un día de trabajo costará un tiempo de comida miren vamos a llegar a un tiempo que el ser gordo va a ser un peligro porque te van a perseguir para matarte y comerte dice si usted no se ha metido a las profecías a los profundos dice la biblia que la madre se comerá al hijo y el hijo se comerá al padre será horrendo para esta humanidad que se llegue a quedar por eso yo le digo afírmese en este tiempo esa jovencita de estos últimos tiempos los jovencitos que son tan rebeldes con los padres que casi los golpean con la voz yo les sugiero que ahora en de ahora comience a respetar a su padre porque Jesucristo dijo un mandamiento le doy a la juventud en el capítulo de Efesios 1 dice que respeteis pues a nuestros padres ¿amén? entonces si usted respeta a sus padres usted tendrá galardón con Cristo porque dice que va a estar inoficiados pequeños y grandes no va a haber edad no habrá diferencia para con Dios Dios no hace decisión de personas para el juicio ni decisión de personas para salvar así es que usted depende a quien que comience a caminar recto y a ese novio que tiene de escondido allá en la escuela vaya allá diciéndole que no puede ser su novio porque no tiene la para eso todavía no sabe ni lavar la misma ropa de ella no sabe ni cocinar un huevo y ya está con novio entonces verdad que le van a ir a un lugar de invitar y voy comenzando el mensaje ahorita vamos comenzando apenas comenzamos vamos comenzando porque venimos con los más estamos estamos ya ahorita en este solamente es para abrir el tiempo ¿amén? entonces ya lo vi como medio afligido como medio asustado pero las escrituras nosotros nos enseña de estos últimos tiempos en este último tiempo nosotros como cristianos hemos caído en el peor error de los cristianos vaya a la biblia a Levítico 19 verso de Agisela y es prohibidísimo el chisme dentro del cristiano prohibidísimo capítulo capítulo 19 de Levítico verso de Agisela de Agisela y lo quiero que lo lea usted y después allí mismo va a seguir leyendo el siguiente que sigue el siguiente texto que diré que usted no tiene que hablar a sus prójimos dentro del corazón ya lo tiene Levítico 19 Levítico 19 yo le digo que si fuera el Facebook él lo encuentra rapidito porque son cibernéticos los decían de estos tiempos rapidito encuentran pero le dicen búsqueme allí como tal así estoy en la página del Facebook y rapidito me encuentran pero yo le tengo una noticia yo no tengo eso no me vayan buscando que no tengo eso amén tenemos una página pero en Youtube no en un 6 capítulo 19 Levítico hermano ya lo tenemos amén hay unos que ya lo tienen y están en otros libros por salvo y que están en algunos ahora ya lo tenemos amén ¿cómo dice hermano el 19 al 16 ¿cómo dice? leanlo fuerte leanlo fuerte ¿cómo dice? no andará chismeando entre tu pueblo no atenderás contra la vida de tu prójimo Dios Jehová ok vale y entonces ¿por qué lo hace usted? si dice allí que no andará chismeando ¿por qué lo hace? ¿por qué no hace salir de esa puerta y va chismeando? ahí va muy durando la murmura es pecado ¿por qué no quiere llegar tu esposo? porque escuchan todo lo que sucede en la iglesia no quieren llegar tus hijos porque escuchan todo lo que vas a hablar en la iglesia mira ahora en estos tiempos es tan peligroso hermano es peligroso ese odio que le traen con mi hermano porque sigue leyendo sigue leyendo el 17 ¿qué dice el 17? ¿qué dice el 17? no abonecerás a tu hermano en tu corazón razonarás con tu prójimo para que no participes de sus pecados ¿verdad que dice que si lo aborrece es pecado? ¿verdad que dice que si aborrece tu hermano es pecado? y entonces ¿por qué lo aborrece? ya no se quiere no se quiere mire es tanto el problema de estos tiempos que por falta de conocimiento de la escritura caemos en pecado todos los días ¿y cuál es el pecado que está cayendo el cristiano en los últimos días? el enojo y dice la mérdia que por el enojo usted le abre puertas al diablo no hay una puerta más peligrosa para abrirle puertas al diablo que se llama don Eno ¿y dónde dice eso pastor? vámonos en su capítulo 4 versos 26 27 en su capítulo yo le dije que vamos a tener estudio en esta noche estudio en esta noche esto va a ser como una virginia rabina aleluya la virginia rabina sobre el estudiar biblia toda la noche y no duerme nadie porque ellos tienen orden que el que perdón le hagan la malva Efesios su capítulo 4 versos 26 27 ¿cómo dice hermano? yo creo que lo lea pero no pequeis y no se ponga del sol sobre vuestro enojo ajá dice que ahora el que sigue 26 27 entonces ¿qué le da lugar al diablo? el enojo el enojo le da lugar al diablo ok y si usted le da lugar al diablo entristeció al Espíritu Santo y usted entristeciera entristeciando al Espíritu Santo mejor ni venga a la iglesia porque usted viene y demonios trae cuando viene enojada bien se sienten los toques hasta como el eléctrico que traes aquel pastor y se siente aquí los feos que transmitís porque en vez de traer bendición traes un poco de animal del trabajo de lobo entonces porque ya es tristecita el Espíritu Santo vamos ahí es donde está verso 30 vaya y sea 30 430 como dice verso 30 no contenteis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis de hallado para el día de la redención no lo entristezcan con que los entristezcan el Espíritu 31 como dice el Espíritu 31 pítense de vosotros toda la amargura de enojo ir a gritería y en madres licencia y toda malicia entonces si usted es un cristiano grito enojado usted no me venga a decir que usted anda lleno de la unción del Espíritu Santo usted es mentiroso usted anda seco y es un sepulcro blanqueado y es un fariseo el fariseo traía buena túnica hasta aquí traía bien vestidos por fuera era un hombre santo por fuera pero por tanto traía pocos de serpientes en el corazón así hay muchos cristianos en estos tiempos aparentan por fuera pero por tanto andan podridos y de que sirve que aparenten por fuera si por dentro trae la posición tiene que ser por dentro y por fuera en la limpieza por ambos lados amén entonces que no entristezca que se quite toda amargura ¿cuáles son los signos de la amargura? el enojo ¿verdad? y entonces usted por qué se enojado con su mujer porque no le hace café en la mañana se enojado porque no le tiene ni huevo picado ya viste lo metaron la de arriba bueno esto es algo profético el apóstol Pablo revela que el pecado de nosotros está aquí en esta carne está el pecado y ya habla de 17 enemigos 17 enemigos de nosotros que son los peores enemigos que el hombre tiene vamos a la Biblia Gálatas en su capítulo 5 verso 19 vamos a estar leyendo 20 y 21 Gálatas en su capítulo 5 vamos a tener un estudio grande ahora esta noche gálatas en su capítulo 5 verso 19 20 y 21 17 enemigos que usted tiene yo espero que después de este mensaje usted tenga cuidado ya lo tenemos como dice este señor hermano son adulterio publicación y judicia pacífica idolatría hechicería enemistades reyes no id con bonita son excepciones